Según datos de la OIT, hoy en día hay 541 millones de trabajadores jóvenes en el mundo, lo que equivale a más del 15% de la población activa mundial. Día a día, millones de adolescentes y jóvenes adultos alrededor del mundo salen con la esperanza de encontrar un empleo que los pueda ayudar con la realidad en la que están sumergidos. Sin embargo, las expectativas bajan de inmediato al encontrarse con un ambiente laboral que no está capacitado para recibir de buena forma a sus trabajadores, no cumplen con contratos oficiales, no existe cobertura que los cubra y las condiciones de trabajo no son seguras ni salubres. Las empresas contratan jóvenes en busca de mano de obra barata, sin siquiera capacitarlos antes de iniciar. Desde esta problemática nace Diu, la red social para jóvenes trabajadores. Diu es una plataforma que busca instruir a los jóvenes en su búsqueda de un empleo decente y capacitado. Como funciona, en Diu cada empleador, trabajador y lugar de trabajo podrá ser evaluado. En cada perfil se podrá calificar entre una y cinco estrellas con sus respectivos comentarios. Como estamos comprometidos con las buenas condiciones para trabajadores jóvenes, las empresas que cuenten con un perfil en Diu serán exclusivamente aquellas que establezcan contrato certificado, duración del trabajo y que cubran con las contribuciones al Estado. En el caso de los trabajadores, dentro de la plataforma podrán contar con un currículum virtual y su calificación tanto a empleadores como a trabajadores. Cada perfil es monitoreado por organizaciones certificadas, como el Ministerio del Trabajo y la CUN, esto con el fin de evitar lavados de imagen por parte de los empleadores que reciban mala calificación y malos comentarios en su perfil. Con esto, se espera que las tasas de empleo joven crezcan en función de las buenas condiciones laborales, contratos justos y jóvenes satisfechos con las experiencias laborales. Diu es sinónimo de confianza, Diu es la red social de los trabajadores.